Bueno, dos ladrones apuñalaron a un minero en Perú porque querían robarle la billetera y el celular y la víctima puso resistencia, por eso lo atacaron de esta forma tan salvaje y lo dejaron agonizando. Poco después un joven llevó al minero a un hospital, pero ya era demasiado tarde, falleció. La policía capturó a los asesinos y reveló que ambos son migrantes venezolanos, algo que desató nuevos actos de repudio contra esa comunidad. Entrevista exclusiva que tuvimos con Osmel Sousa, el star de la belleza. Muchos nos quedamos con los deseos de saber qué piensa él sobre el desempeño de la reina que él preparó, mis argentinas.